muy buenas chavales voy a probar con mi hijo un juego de 2010 pero que envejecido súper bien ya veréis cómo mola el shank vamos allá tú eres el más morenito vale saltamos golpeamos con cuchillo aquí con una motosierra disparamos para mí no me digan qué pasada de animaciones y qué bien hecho está cuánto es complicado eh ya me han reventado creo no sé ni dónde estoy ah vale me había perdido ah tienes que ayudarme tienes que ayudarme me han reventado venga aquí venga aquí no que yo no puedo venga aquí venga aquí no sé lo que tienes que hacer dale abajo a ver ahora vale es abajo y al gatillo este vale vale y para coger esto lo mismo le das abajo y al gatillo perfecto jajaja ha hecho vamos las armas gastan poco creo no al gatillo aquí aquí hay aquí hay algo para beber ven para para el muerto no cargatelo porque yo tengo muy muy tu piel es menos menos vida que yo así que toma tomate esto tomate esto que aquí aquí tomate lo tu vamos que pasada de animaciones ala la rata me la como yo la rata me la como yo eeeh 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 au au tu por ahí yo por aquí oh he agarrado al tío y me ha soltado dale a la y de vez en cuando vale que soy golpe fuerte necesito ayuda papá vale ahora voy ayuda papá coge eso abajo gatillo vale muy bien vamos me lo he bebido yo creo que no me hacía falta si te hacía falta esta me hemos reventado uy quería probar los botones esos no pasa nada papá ya au para la próxima ya lo sale muy buena granada como esa lo que no entiendo es la utilidad de disparar porque es que gasta tan poco mira aquí si que había un montón eh si pero como tenemos tantas ganadas nos falta una cada una a ver esto agarra y esto también a ver y ha visto lo que le he hecho como lo has hecho en cual botón ala has visto lo que he hecho mira no dispares tanto que no hace tanto daño eh ala ala tía a mi no me da a mi no me da porque estaba del otro lado necesito ayuda vamos espera bebe tu esta cual esa abajo gatillo no tienes por que darle a la vez eh le das abajo y después le das al gatillo vale a ver vamos que yo creo que estamos cerca del jefe final arriba me cogió estaba ahí engatillado con la motosera ya está muerto ah vale en la izquierda mira en el gatillo de la izquierda creo que se cubre si te están golpeando fuerte te quedas así vamos uy por probar por probar botones toma 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 era tu última granada ya no tienes más pero cuando acabamos mira ves me he cubierto ahí supongo que algo te dañará ya igual le da le da le da le da le da si te hace daño al que te está pegando si igual es esta igual es esta ay bebete la bebida yo te curo curo yo me he tomado una ya tómate la otra me voy a tomar la otra vale que tengo menos vida vamos vale es que con el sonido del juego no te escucho muy bien ay muy buena granada sí señor cariño mira 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 como escalamos es así es andar contra la pared y ya está no también se puede hacer eso vale también se puede hacer también se puede hacer bueno esta parte aunque no la mires no pasa nada cuidado que vienen los los porteros de la discoteca buena granada bueno un poco mala pero ah au eh os he os he pillado os he pillado con vuestro como se acuden estos no que te la de motosierra eh esa me la tomo yo no para mí esta para mí oye papá que lío de mí tú le sigue no pasa nada yo me tomo tres y tú una vale eso es trampa muy justo no es no oh me la cargo yo mira ella está muerto que veis eh esa me la tomo yo eh vale tómatela tómatela si quieres aún así me la tomaba yo eh creo que eso no debería de haber ha sido tú ala un perrito un perrito de los malos cuidado con el perrito que muerde eh wow un tío con un ariete madre mía cual tío ah sí es verdad no tenemos granadas o sí yo sí tú tres creo que se me tiró el perro encima sí que había granadas sí 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 me quedan más me quedan un par de ellas dos toma una au a mí me has dado y toma otra necesito ayuda necesito ayuda como para beber igual abajo y el gatillo acércate eso la tomo yo eh bebe vale tenemos que tener cuidado que no nos maten a los dos eh ya si no sí que se acabó pero hay que tener mucho cuidado vamos mira aquí si le das ya estás ya estás muerto mira ah sí ahí arriba hay cosas no no aquí también ah pero no deja subir ven es como una granada lo has visto es así lo has visto es que no sé lo que es viviendo serie granadas vamos arriba sí eran granadas y el golpe más no hay más no hay más granada granada necesito ayuda y los dos vale Bueno, por lo menos nos deja seguir desde aquí Sí, es que quería tirar la granada antes Pero estaba muerto ya Ahora sí que hay que tener cuidado Bueno, no mucho porque ahora tenemos toda la vida Tenemos que tener cuidado Con el tío grande Con el tío grande, mira Al final esto me ha servido Para algo, mira Me voy a beber esto Yo también necesito Hazlo tú que yo no puedo ¡Ey! Mira lo que llevo ¡Vamos! ¡Dámelo a mí, por fin! Es que no sé cómo puedo hacerlo A ver, cógela abajo ¡Vamos! ¡Ey! ¿Cómo se dice? Si lo haces otra vez, lo sueltas Ahí está Pero vamos, vamos, vamos Esto sí que yo no puedo correr Bueno, vamos Claro, claro que no puede Eso pesa mucho Vamos ¿Por qué lo sueltas? ¿Por qué lo sueltas? Es que te caes Si te caes Ahí está Bueno, lo cojo yo Bueno, lo cojo yo Ahora, vamos Vamos No haberlo soltado Yo no he soltado nada Bueno, toma, cógelo Venga No me llores ¿Lo quieres o no? Sí Pues no lo estás cogiendo Igual hasta podemos coger una cada una Oye, si no lo quieres, me lo dices ¿Eh? ¡Eh! Que yo la quiero ¡Tú esperas! ¡Au! Necesito ayuda Bebe esto, hombre Ahí está, cógelo Espárale Sin piedad Ahí está, hombre Ahí está ¡Cójala tú! Venga Así ya no Vamos allá Así ya no Ahora sí que nos entendemos ¿Verdad? Sí Tú por un lado Y yo por otro lado Hay uno que viene con casco Con un casco Con un escudo ¡Au! ¡Ups! Eso ha dolido Y mucho ¡Au! Y por eso Como ha dolido Pues merecéis esta buena Vamos Cógela Espera Cállatelo Primero Está muerto ya Pero mira Le sigo dando Vamos Anda, venga Porque era de Dios ¿O no? Pero voy a coger las granadas Vamos Yo también quería Pero Oh, la tenemos que dejar Vale Buena granada Vamos Llamar a la ambulancia Bueno, mejor no la llaméis Que otros están muertos Hay muchas ambulancias ¡Au! Yo también puedo estar muerto ¿Eh? Eh, eh, eh Que no se escapa Te he visto ¿Cómo vas de vida? Coge esto Espera Rápido Porque te va a matar Ya Ya la ha cogido Por si lo sabe Coge esta ¿Eh? Vamos Hay otros Hay otros con granadas ¿Eh? Este Este ¡Au! Eso te lo me... Uf, muchacho Espera Yo te cubro las espaldas Tiene aquí acorralado ¡Au! Te hay que tirar de granada Necesito tomarme un yintonio o algo ¡Hombre, pap! ¡Ah! Que está más ágil, chaval Ahora sí Ahora ¡Ah, perfecto! Cuidado, no dispares eso Espera, a ver si se puede coger esto No No se puede coger Cuidado Vamos A ver Dímelo Dicho antes De que me acercara Lo necesitaba ¡Hala, tío! Estoy con el escudo Y todo Sí, bueno Del escudo me encargo yo Vamos, escudo Algunas veces De esto me encargo yo ¡Eh! ¿Quieres otra vez? ¡Jolín! ¡Qué mal tiro las ganadas, muchacho! Ahora Yo encima tengo cinco Si tira con carrerilla Salen muy disparadas Ya de momento no he pegado ninguna Vamos a flanquearlo por los dos lados Si podemos ¡Au! ¡Rápido! Necesito ayuda ¡Necesito ayuda! ¡No puedo! ¡Corre! Olvídate de los demás Abajo Ahí está Ahí está ¡No, no, no! Es que estoy a punto de morirme ¡Hala! ¡Esto ya me gusta más! ¡Y no te va a gustar! ¡Vamos! Esto casi, 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 casi es trampa ¡Eh! No, casi, casi, casi Bien, bien Bueno, ¿y qué tal el día? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿A qué has jugado? A esto ¿A esto? Hemos jugado algo más, ¿no? Sí ¿A qué? A la jadera A la jadera Muy bien Bueno, creo que ya podemos seguir Tienes ahí una, ¿eh? Vamos ¿Una qué? Una minigun de esas ¿Esta? ¿Esta? O como se llame Vamos Ah, ya sabía yo que le vamos a perder ahora Yo la dejo ahí Por si acaso Sí, para la vuelta Pues sí, tenemos que volver Coge Baby Tesso ¿Qué ha pasado ahí? Te has caído Es que con que se caiga uno Ya se acabó, ¿eh? Ya Mira Vamos Es larguita esta pantalla, ¿eh? Ya te digo Ya te digo Es larguita Vamos Sube Dos jefes Vamos a acabar con estos manos Mira, tienes que hacer así Golpearlos Y cuando te atacan A este ¿Ves? ¿A cuál? A este, el gatillo izquierdo Este Si mantienes pulsado ese Te cubres Te bloqueas los ataques ¿Sabes? Igual te hacen daño Pero menos Eso cuando vayan a golpear ellos Y cuando no estén golpeando Pues es cuando golpeas tú Mira, hay uno en el suelo Guau, qué lástima Estaba en el suelo Estaba a punto de matarme Piqueta 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 Necesito ayuda Me he tomado eso para poder llegar Ya estás Piqueta Necesito ayuda Piqueta Piqueta Necesito ayuda Piqueta Piqueta Ahí ven Bueno, ven Ahí está Vamos Como molaría aquí el arma, ¿verdad? Voy Si me deja llegar este Que va a ser que no Si salto Me saltan y me revientan Si no salto Pues lo mismo Me van a matar Estoy muerto Mira, hay uno que está prácticamente muerto El de la barriga Necesito ayuda Eso fue el de la barriga A ver si por lo menos acabando con uno Estoy muerto Estoy muerto, Bryce Estoy muerto Bueno, pues como habéis visto El juego mola a mogollón Para ser un juego de hace 8 años Pocos juegos están a la altura de él hoy día Probadlo, ya veréis que es una pasada Espero que os haya gustado el vídeo Recordad compartirlo con todos vuestros colegas Y si no quieres que te pique Dale al like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!